Eres cataluñense No, es por mi caballo, por nacido Tengo que ahorrar para comprarme Mi caballo que más grande El caballo es mas poderoso ¿Estas bien, hijo? Sí Tengo la criatura más poderosa Se corre más Va a tocar tus caras al 7 Este es un caballo que le hace por allá Es un caballo salvacho Recién atrapado Bueno, a veces se han atrapado ya uno transformado, pero... Lo tomaría... Debo buscar... Tiene una ronga caballera... Esa rosita... Es como gris con... Carmel... No. Seguimos de la esa espada... Seguimos de la espada caballera... Tiene una que decantó... Seguimos de la espada caballera... ¿Cuál? ¿No puedes dar algo a esa espada? Como, muy duro en la espada... ¿Está bien bien con ellos? ¿Qué piensas que te piensas? No debía hallar nada y me metí en problemas. Hasta aquí iba a salvar el sistema. Vamos a la de Odinia. Inmirofim, ok. Dime lo que no tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen día! ¡Suscríbete al canal! ¡啦ja! ¡Suscríbete al canal! vamos a ver si tengo que pagar una vez una multa vamos a pagar una multa es decir que no es normal es que no�u si es que no es normal como la gente está hablando la gente está en la medida es preciso No ahorramos tanto para comprar Uy otra vez No, no, no No, no, no No fue mi culpa, no fue mi culpa yo no hice eso Si también estoy en la ram Es por dispararme, tome Es que si son de De generador uno no puede estar tranquilo, lo atropellan y le pegan contra el caballo pues sin querer tampoco, sin grado tampoco es culpa mía que no vean por donde van y arreglan toda bala, estaba tranquilo que grosera cierto hermanos yo estaba tranquilo montando caballo, me tropece y como yo roce quedaron el caballo y empezaron a dar plomo si? por que? pero sabes que se han tenido que buscar? me han tocado saber que, cuando quedan vivos amarrarlos para que no digan nada y cuando empiecen a hablar me tocó darle o no dale piso no 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 5 7 8 ¿Pero quién puede ser a estas horas? Ya está muy tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!